Este mapa, pues, me voy para arriba, porque, wow, tú ya tú sabes, wow, wow, oh, no, no, no pude cambiar de arma, la calle, eh, veníte para acá, Freddy, no, no dio cambio, güey, veníte para acá, man, ahí veníte para acá, ahí mataron uno ahorita, qué, 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 qué y 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!